Con un quórum de 35 de los 40 diputados locales, el Pleno del Congreso de Michoacán inició el trámite legislativo para desahogar la segunda solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa, también por motivos de salud. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Fidel Calderón, anunció que la petición de Fausto Vallejo se turnaría a comisiones para su dictamen y posterior votación del Pleno. Diputados previstas ratificarán a Jesús Reina García como gobernador interino, afirmaron esta mañana integrantes de la bancada tricolor en el Congreso local, en tanto legisladores de oposición reiteraron que debe hacerse un mayor análisis sobre la continuidad del funcionario. Para emitir una decisión responsable respecto a la licencia solicitada por Fausto Vallejo, es necesario conocer su estado de salud, incisió Alfonso Martínez, líder de la bancada del PAN en el Congreso local. Los pristas sostienen que con los argumentos que se exponen en la solicitud es suficiente. La mañana de este viernes fueron localizados los cuerpos de cuatro personas colgadas en la entrada de la ranchería El Limón, municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Suman nueve muertos en ese municipio de Tierra Caliente en menos de 24 horas. Se desconocen las causas del múltiple crimen, así como la identidad de las víctimas. El subsecretario de Gobernación en Michoacán, Fernando Cano Ochoa, dijo que la inseguridad en los municipios de Tierra Caliente no ha sido rebasada por los operativos estatales y federales. Respecto a los cuatro muertos aparecidos en el municipio de Buenavista, Tomatlán, no quiso hacer ningún tipo de declaración. A pesar de los enfrentamientos que se han registrado durante los últimos días en Michoacán y el hallazgo de nueve personas muertas en menos de 24 horas en Buenavista, Tomatlán, el gobernador del estado Jesús Reina García asegura que la entidad se encuentra en calma. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 19 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máxima de 24 grados, con altas probabilidades de lluvias por la tarde-noche. El canal de baja presión concentrado en el sur del país mantendrá a Michoacán con potencial de nublado acompañado de lluvias de moderadas a fuertes durante el fin de semana. Coasar TV, las noticias en breve.